Arrancamos el cuarto bloque de campo directo desde Espascana, la zona rural de Espascana y estamos con el médico veterinario responsable de la producción. ¿Qué actividad estamos haciendo hoy? Bueno, hoy estamos haciendo picado de silo, de silo de maíz, planta entera. Estamos probando la máquina de la Golseman, que se ha incorporado. Nosotros ya la habíamos probado con el tema de la pastura, nos dio buenos resultados. Estamos probando ahora y poniendo a punto el cracker y el tamaño de picado de la máquina. Estábamos haciendo materia seca para hacerlo con el momento óptimo de picado. Y bueno, este lote está... no está muy lindo el lote porque está bastante desparejo, pero está como para picarlo. Así que es el trabajo que estamos haciendo ahora. Y estamos en un campo que está muy cerca de Ucacha, pero nosotros pertenecemos a Pascana y le hacemos a esta gente todo lo que es la parte picada. Estamos probando la máquina nueva esta que ustedes están viendo. Y bueno, por eso estoy yo con el personal de maquinaria, tractores, yo hago todo eso. Lo que es... lo sembramos a este maíz, lo picamos, o sea, ayudamos al tambo acá. Colaboramos en la parte que nosotros sabemos para todo para el tambo de esta gente. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente hay de maíz para el picado? Y tenemos más o menos 270 hectáreas acá en este campo. Bueno, este es un maíz silero, un maíz adaptado para la producción lechera. Entonces, bueno, para picado de silo, principalmente dedicado a la explotación lechera. Bueno, mira, este maíz está en grano pastoso, duro, ya, de tres cuartos de línea de leche en adelante. Bien, está justo. Tiene algunos manchones un poco más verdes, pero en general está bien porque el total me está dando un 36 y 37% de materia seca. O sea, si nosotros lo hacemos teniendo en cuenta la materia seca, lo ideal sería que no tenga menos del 35% de materia seca, el material. Entre 35 y 40% de materia seca. A mí me gusta más llegando al 40%, pero nos tenemos que adelantar un poco porque algunas plantas están como adelantando demasiado. Entonces, por eso adelantamos un poquito el tamaño del picado. Bien, una vez que picamos, ¿cuál es el proceso? ¿Se embolsa? Bueno, después del picado se hace el embolsado. Después del embolsado, como es un silo en donde trabaja sin oxígeno adentro, este silo tiene que fermentar. Una vez que fermente, después recién se va a poder utilizar. Lo ideal es que el silo esté en el proceso de fermentación mínimo de dos meses, en lo posible, siempre y cuando te alcance el silo. Nosotros, por suerte, tenemos reserva de silo como para dejarlo por lo menos dos meses en la bolsa. Mínimo un mes sería lo ideal para que el silo esté totalmente estable, ya luego la fermentación no esté caliente porque en principio levanta temperatura. Luego se estabiliza el silo y sería el momento en que ya estaría óptimo para el consumo. Hoy, en las pruebas, las paradas, que habremos hecho 10 hectáreas y nos faltaron unas 40 hectáreas más y después ya paramos, no te digo, porque le falta el otro maíz. Bien, ¿se puede picar con humedad? Sí, sí, sí. El que está verde, el maíz verde, no. Pero por humedad, el rocío, esas cosas, sí. Bueno, nosotros siempre cuando hacemos todo lo que es la planificación de la cantidad de hectáreas a sembrar, planificamos para entre 14 y 15 meses. Porque estamos pensando que por cualquier inclemencia climática que nos puede faltar el resto, porque es siempre pensar más y aparte para poder tener a tiempo y de reserva suficiente para dejar el proceso de maduración del silo justamente y no empezarlo antes. De todas maneras, depende mucho en parte el rinde que vamos a tener, no depende del año que vamos a tener. En caso de que el rinde de los maíces que estemos haciendo sea muy bueno y a medida que vamos picando los lotes, vamos de acuerdo a la cantidad que vayamos obteniendo, decidimos dejar algún lote para cosecha, para embolsado de grano, casualmente también para la explotación lechera, ¿no? Pero todo aplicado a la producción lechera. Acá lo que se hace es, se hace un TMR, es decir, una total de ración mezclada dentro de un mixer, en donde se llevan diferentes ingredientes. Uno es el silo de maíz, después tenemos pasto, que el pasto se hace, sí, sí, rollo por otro lado, pero pasto fresco, nosotros cortamos el pasto fresco, lo depositamos dentro de lo que es el patio de comida y después de ahí en más el pasto fresco también se incorporamos al mixer. Mezclamos el pasto fresco con el silo de maíz, con rollo, principalmente como fuente de fibra efectiva, donde además le agregamos los concentrados, o sea, en este caso es maíz espeller de soja, el maíz como concentrado energético y el espeller de soja como concentrado proteico, más un núcleo vitamínico mineral para complementar dependiendo las categorías del ganado que estemos alimentando. No se pueden quejar las vacas, ¿no? Tienen lo mejor. No, no, comen bien, comen bien, esa es la idea, pues si la vaca no come bien, no tenés preñez, no tenés producción y bueno, evidentemente el sistema no funciona. ¿Cómo es manejar esta máquina? Es muy cómodo, una máquina que está muy bien hechita y cómoda. Nosotros, yo le agarré la mano enseguida a esta máquina y anda muy bien, o sea, no para una máquina que cuando salimos no tiene problema. Habíamos tenido otras marcas anteriores y renegó mucho, pero esta está andando bien. Mira, yo creo que la máquina trabaja muy bien. En realidad, ahora el maíz recién la estamos probando y estamos tratando de acomodar el óptimo del picado, que yo creo que es perfectamente lograble, porque estuvimos viendo, estuvimos haciendo unos retoques en lo que es la presión de los rolos del cracker y el tamaño del picado, que es satisfactorio. En lo que es todo lo que es la campaña de pastura que hemos hecho, realmente la máquina se portó muy bien, trabajó muy bien, cumplió con mis expectativas por lo menos en lo que es la reserva para después producir leche. Y ahora estamos trabajando con esto. Yo creo que en el maíz tiene que andar muy bien por lo que se ve, porque el tamaño es correcto, el procesado del grano también lo realiza adecuadamente. O sea que yo creo que no tendremos ningún problema. Es lo que esta gente me transmitió a mí, que son ellos los que invierten. Y venimos renegándose muchos años y ahora estamos dando con el punto exacto. Me parece que estamos dando con el punto exacto de ganar tiempo, que la máquina sea eficaz, el trabajo sea bueno, lo que ellos necesitan para producir en el tambo. Y creo que ahora estamos en lo justo. Muy buena tecnología de punta, la máquina está bien equipada, tiene mucha ayuda electrónica y de computadora, está muy bien. Para mí te viendame.